En las tardes de primavera, cuando el sol calienta pero no quema, en el colegio Charles Mars un torneo va a comenzar. Por allí aparece con andar pausado el pequeño saurio que nunca ha jugado. Tris, Velo, Tino, Tera, ¿podría ser parte de vuestra cantera? Se miran unos a otros y le dicen que es tonto. Los del equipo se empiezan a reír y saurio triste así no quiere vivir. Pero Rex negó con la cabeza y tuvo un gesto de grandeza. Con vosotros me niego a jugar si seguís tratándole mal. Pero saurio, hay una cosa que debes saber. Ante los abusones te tienes que imponer. Cuando a ti te traten mal o se lo hagan a los demás, nunca debes callar. Di no, saurio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.